Una delegación de la Universidad del Estado de Yugra, en Rusia, presidida por su rectora, Tatiana Karminskaya, visitó esta semana la Universidad de Murcia para conocer las buenas prácticas que en materia de nuevas tecnologías está desarrollando la institución docente murciana. Tras la recepción ofrecida por el rector José Antonio Covacho en Convalescencia, donde se firmó un convenio de colaboración, la representación de la Universidad rusa visitó las áreas de Relaciones Internacionales, Gestión Económica y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Aplicadas a fin de identificar sinergias que permitan establecer cooperaciones entre ambas instituciones. Durante estos últimos años, la Universidad de Murcia ha difundido sus buenas prácticas participando de forma activa en múltiples eventos de referencia en el sector TIC, como las Jornadas sobre Tecnologías de la Información para la Modernización de las Administraciones Públicas, el Congreso Nacional de Interoperabilidad y Seguridad o la Feria Simo Network, entre otros. Esto ha despertado el interés de otros países por conocer los múltiples desarrollos propios que contribuyen a utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las administraciones públicas de una manera innovadora y eficaz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!